Palomaso, que con sus alas, transita por donde quiera, que bonitas palomaso, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. Qué bonito canta, los gileos de la sierra, pero más bonito canta, en tiempo de primavera. Qué bonitas palomaso, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. Qué bonito canta, los gileos de la sierra, pero más bonito canta, en tiempo de primavera. Qué bonitas palomaso, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. Abre sus alas.